Todo esto que venimos denunciando se fortalece cuando el motociclista, que es la persona que llega unos minutos después del accidente, lo que declara es que un patrullero se encontraba esa madrugada del supuesto accidente apostado a un costado de la General Paz a pocos metros de donde ocurrió esta situación. Esto habla a las claras de una actitud al menos cómplice de parte de estos funcionarios que venían siendo denunciados por nosotros en lo que tenía que ver con una desaparición forzada y por parte de la policía bonaerense. Por eso que estén ubicados en ese lugar a esa hora y no informando de esta situación a la familia, lo que hace es para nosotros fortalecer esta denuncia y seguir pidiéndole a la justicia que investigue la línea policial porque es allí donde vamos a poder acceder a la verdad. Con relación a lo que ha declarado el automovilista, que fue quien atropelló a Luciano, también es una declaración importante porque esta persona habla de un joven que venía corriendo desesperado, como escapando de una situación. Y si uno tiene en cuenta que esto ocurrió a las 3.20 de la madrugada del 31 de enero del año 2009, que la familia denunció su desaparición a partir de la 1 de la madrugada, bueno, es allí donde uno hace este hincapié nuevamente a la justicia, investigar qué fue lo que ocurrió en esas horas previas, en donde otros procesos de investigación lo que han determinado es la actitud sospechosa por parte del personal policial del destacamento de Lomas del Mirador. Para recordar, esa noche se salieron de la jurisdicción asignada patrulleros con sus efectivos, existió una adulteración clara de los libros de guardia, esto fue investigado por un aperito que se encargó de informarnos que existían tachaduras, borraduras, enmiendas, hojas arrancadas en ese libro, en fin, hay una serie de irregularidades que unidas a estos últimos datos, lo que hacen es fortalecer aún más esta hipótesis de la familia. Los testimonios de la causa muestran además otro elemento altamente llamativo, y es que Luciano estaba vestido con una ropa que no era la suya, cosa que no ha sido de ninguna manera explicada, no así es otro de los misterios que deben ser explicados y que muestran, digamos, el cúmulo de irregularidades que hay en este episodio. Todavía, al día de hoy, no fue localizada la totalidad de la ropa que Luciano llevaba puesta y según el acta que labró la Policía Federal, llevaba una mochila, pero los elementos que estaban en esa mochila hasta el día de hoy no han aparecido. Tampoco han aparecido las zapatillas que llevaba Luciano, bueno, es decir, por la documentación de la causa sabemos que tenía zapatillas, pero no están, no aparecieron las zapatillas, que hubieran podido y que si aparecen podrían tal vez dar indicios importantes sobre por dónde estuvo, qué tierra hay en ese calzado.